Este domingo 23 de junio a partir de las 8 de la mañana en el rancho Calderón en la comunidad de El Ollón en San Isidro de El General se llevará a cabo la sexta edición de la carrera Canicross organizada por Aprovida. Se trata de una carrera a campo traviesa donde el perro y su amo correrán juntos en armonía. El costo de inscripción es de 5 mil colones para adultos y 3 mil colones en el caso de niños con el recorrido igual monto para la caminata que es abierta a todo el público. Esta es una carrera donde participa el humano con su mascota en un binomio muy lindo porque hay una conexión increíble, van caminando, corriendo a campo traviesa, son 4 kilómetros para adultos, 1 kilómetro para niños y también algo más muy bonito que es una caminata para el público en general. ¿Dónde se va a desarrollar la actividad y aquí va? Va a ser en el rancho Calderón en El Ollón a partir de las 8 de la mañana. El costo de inscripción es de 5 mil colones para adultos, 3 mil colones para niños y la caminata va a costar 3 mil colones. Todos los recursos que se generen son para Aprovida con el fin de seguir ayudando a los animalitos sin hogar. Bueno nosotros en Aprovida luchamos para el bienestar animal, en estos momentos hay muchísimos animales en Casita Cuna, tenemos muchas perritas recién paridas que la gente ha dejado botadas en la calle, muchos animales con heridas, atropellados, que necesitan atención veterinaria, alimentación, castraciones, etc. Entonces todo lo recaudado en estos eventos es para la ayuda de estos animalitos. ¿Y dónde tienen todos esos animalitos? Están repartidos en toda la zona de Pérez Celedón, en Casas Cunas, tenemos Casas Cunas en Platanares, tenemos en San Isidro Centro, tenemos en Barrio Morazán, en Quebradas hay otra. ¿Cómo los pueden ubicar las personas? ¿Dónde pueden construir? Bueno nos pueden ubicar a través de Facebook como Asociación Generaleña Aprovida y Bienestar Animal Aprovida o también al número telefónico 8915-5880. Este domingo disfrute de esta actividad en compañía de sus mascotas. Para más información puede comunicarse al número telefónico 8915-5880.